Música Muy buenas chavales, soy Kacaramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y en este vídeo os voy a hablar de los futuros cambios que se dijeron ayer en la Six Invitational Cambios acerca de los operadores, vale? Van a meter ciertos bufeos o nerfeos a ciertos operadores, por qué? Porque como veis en este caso hay personajes que están muy muy rotos, vale? Y después de que los hayan nerfeado siguen estando rotísimos Como es el caso de Ela Aquí veis una estadística, bueno un baremo de la elección de personajes de los defensores Ela versus otros, vale? Como veis tenemos a Ela en primer lugar que prácticamente desde que salió en noviembre Este es el personaje más cogido en defensa, vale? O sea es el más cogido desde hace muchísimos meses Como veis incluso después de que lo hubieran nerfeado, vale? Después de que hubieran nerfeado a Ela Sigue siendo uno de los mejores personajes en defensa Por qué? Tiene muchísimas balas, tiene muchísima cadencia Tiene muchísimo daño del arma Y es un personaje muy cheto Como veis hay muchísima diferencia entre el primer puesto que es Ela y los demás, vale? Hay como cuatro puntos de diferencia, vale? Entre el más cogido y el siguiente Y es una bestialidad ¿Qué cambios le van a hacer? Pues bien, lo tengo por aquí apuntado Le van a hacer tres cambios muy muy bestias, vale? Por ejemplo, el arma tendrá mucho más retroceso Pero más, vale? Ya que como sabéis hace poco le metieron un nerfeo En el que le quitaron, bueno le metieron más retroceso Pero en verdad ni se notaba prácticamente Yo que la cogía bastante O la usaba mejor dicho Es que ni se notó, vale? Le metieron más retroceso y ni se notaba Ahora por lo que sé Le van a meter más retroceso al arma Cosa que la veo bastante bien, vale? Le van a meter Bueno, le van a quitar mejor dicho Daño a su arma, vale? A la arma principal Ya que tiene Actualmente tiene 40 balas No sé qué daño tiene Pero sumado a todas las balas que tiene Con la cadencia que tiene Y que prácticamente no se van las balas para ningún lado Es un arma muy rota Por eso le quieren quitar tanto daño No sé cuánto daño le van a quitar Pero le van a quitar daño Le van a meter más retroceso al arma Y para que no sea un personaje tan usado, vale? Para que tengan que pensárselo a la hora de cogerlo Le van a cambiar Sus granadas de impacto Por un escudo Deployable Deployable Bueno, un escudo, vale? Nunca me ha salido esa palabra Deployable Es que me suena a morirla sinceramente Un escudo, vale? Le van a quitar la granada de impacto Por el escudo ¿Por qué? Porque es el personaje en defensa más usado actualmente Así que Telita Canalita en rama Vamos a poner el siguiente Gráfico Vale, aquí tenéis El Bueno, el ratío Digamos las estadísticas De los personajes más usados, vale? Y se ve Obviamente Arriba a la derecha Veis nuevamente a Ela Seguida de Ivana Y acercándose digamos Al baremo medio A la estadística media Está Termite y Sledge Que Termite y Sledge Son personajes que son útiles En todos los mapas Si o si, vale? El menos usado Como veis Es Kassel Y sí El menos usado es Kassel Incluso más que Tachanka, vale? Porque Tachanka podría perecer ahí Pero es que no O sea, Tachanka se coge mucho más que Kassel Ya sea por las risas, vale? Actualmente Kassel es muy inútil Ya han dicho que van a meter ciertos cambios, vale? No va a haber mitad de temporada Según dijeron ayer en el SIG Invitational No va a haber mitad de temporada Es decir, no va a haber refuerzo de mitad de temporada Lo que sí que va a haber Van a ser cambios En el sentido de que Si el día 6 De marzo Salen los nuevos operadores A partir de ese día Van a ir metiendo cambios sobre la marcha, vale? Hace un tiempo Dijeron que a Kassel Le iban a poner 5 barricadas Que esas 5 barricadas Iban a ser más Más duras En el hecho de que Vamos, lo saqué yo en un vídeo, vale? Iban a ser 5 No se podían romper cuerpo a cuerpo Es decir, no podías darle Creo que eran 14 golpes No me acuerdo Lo mismo No se iba a romper con tiros Con nada más Que no fuera explosivo, vale? Es decir, o con cargas de demolición O con voladura de as Nada más Simplemente con eso Ese sería un buen bufeo Sinceramente Ya que Kassel Actualmente Como veis Es el personaje menos usado Y prácticamente Es el personaje Que todo el mundo Se compra de primera Yo por ejemplo Cuando jugué a Rainbow Six Es el primer personaje Que me compré, no? Pero no sé Es un poco absurdo Que no se use ¿Por qué? Porque actualmente Hoy en día Todo lo rompe Glass, sledge Cualquier persona Cuerpo a cuerpo Todas las granadas Todas las cosas Todo lo destruye Y además que solo tiene 3 Vale? Es muy poquita cosa Así que le subirían a 5 Pero ojo Eso es un Bueno, eso fue Una filtración Un rumor Que salió hace tiempo ¿Vale? Después de tantos meses Pues igual lo cambian Igual lo mantienen así Pero yo creo que va a ser eso ¿Vale? Van a meterle Mucho más Bueno, van a meterle Dos barricadas más Ya que con 3 no haces nada Y van a hacer Que sea más indestructible Para así decirlo Aunque indestructible Indestructible No hay nada ¿No? Pero bueno Al menos que sea un pelín más duro Vamos a ver ahora Otra cosita Que esto si que me interesa A mi bastante ¿Vale? Esto si que me afectaría A mi bastante Porque El porcentaje de muertes Con Ivana Y Sledge Es mayor Con sus armas secundarias Que con sus armas principales ¿Vale? Y eso que sus armas principales Son bastante buenas Pero Como veis aquí abajo A medida que se va Aumentando de rango A medida que el rango Es mucho más alto Es decir Veis desde cobre Bronce Plata Oro Platino Y diamante A medida que el rango Es mucho más alto Las personas van usando Antes su secundaria A la hora de matar Que es su principal Por eso Tanto la Bering De Ivana Como la SMG11 De Sledge Que supongo que será también La de Smoke Van a nerfearlas ¿Vale? Tanto a la Bering Como a la SMG Como veis en el gráfico A partir de platino Para diamante O sea Rangos de platino Hacia arriba Ya el rango Como que va muy en plan Muy empinado ¿Vale? Va muy en plan Se empina demasiado ¿Por qué? Porque obviamente La gente con más habilidad Con más skill Pues sabe aprovechar eso ¿Vale? Yo por ejemplo Con Smoke Siempre estoy Con la escopeta De principal Y la SMG De secundaria ¿Por qué? Porque es un arma Muy cheta O sea Es chetísima ¿Vale? Para que iba a tener La SMG de principal Si tengo la SMG Que es una locura De secundaria ¿Vale? Tiene 7 balas Sí Pero es que Puedes matar A toda la gente Que quieras Además Si sabes aguantar El cargador Es una locura Por eso la gente Me pregunta Carmelo ¿Por qué no usas La SMG Y por qué usas La escopeta? Por este simple hecho ¿Vale? La gente que sabe jugar La gente que digamos Tiene ya Bastante conocimiento Del juego Que tiene ya Buena skill Pues sabe las Ventajas De tener la SMG En mano siempre Es una locura Sinceramente La gente que Que coge la SMG Pues A mi me rayan mucho La cabeza ¿Vale? Es en plan Tío ¿Por qué usas Ese arma Si tienes la SMG Que es una barbaridad De arma Pero bueno Han decidido Que van a bajarle No sé si van a bajarle El daño No creo que le bajen El daño Lo que creo que van a hacer Es subirle el retroceso A ambas armas Tanto a la Bering Como a la SMG La Bering Más de lo mismo Cuando uso Uvana Casi todo el rato Estoy con la Bering en mano Porque es de las mejores Secundarias del juego ¿Vale? Por eso han dicho Que esto se va a acabar Quieren hacer un juego Que esté equilibrado ¿Vale? No me sale la palabra Obviamente Con armas tan chetas Como esta secundaria Pues obviamente Tienen que bajarla Seguramente le suban El retroceso Yo lo veo bien ¿Vale? Yo estoy a favor De que el juego Sea equilibrado A mi el cambio Que le quieren hacer A él Me parece perfecto ¿Vale? Y la verdad Por cierto Se me ha olvidado decir Que a las granadas Grismod Le van a bajar también El stun ¿Vale? No sé de qué manera Van a hacerlo Pero no va a ser Tan cheto Como antes Y en principio No han dicho Más cambios Que vaya a haber ¿Vale? Seguramente Quedan un par de días De Six Invitational De finales de Proliga Tal y cual Así que Igual dice más cositas Pero hasta el momento Es lo que han dicho Por cierto Aquí tenéis Una cosita Que bueno Lo dije tanto por Twitter Como por la comunidad De mía Bueno Por mi comunidad de YouTube Que es La skin de Damasco ¿Vale? La skin que te dan Cuando compras el Season Pass Del año 3 Hay gente a la que no se la dan Pues bien Ya lo dije Pero es que aún hay gente Preguntándolo Y me parece un poco cansino Sinceramente Pero bueno Por eso he tenido que hacer O meterlo aquí en este vídeo La skin de Damasco Si no te la han dado El día 6 de Marzo Cuando metan la nueva operación Van a meter un parche En el que se solucionará ¿Vale? Así que si no te han dado la skin Por favor No preguntes más El día 6 de Marzo Te la darán ¿Vale? Por favor Si hay alguien que vuelva a preguntarlo Decíselo El día 6 Meten parche Y lo arreglarán Es que Uff Cansa, cansa He repetido mil cosas Mil veces Pero es que también lo siguen preguntando Y muchas veces Por ejemplo En este caso No iba a haber hecho un vídeo Para esto ¿Vale? Porque Para esta noticia Porque en verdad Simplemente es esto Pero es que si no La gente no se entera O no lo ve ¿Vale? Y otra cosita Es esto de aquí ¿Vale? Hace Bueno esto se sacó ayer Creo que No sé exactamente Donde fue La verdad Yo lo he visto a través de Reddit Sería el menú De la nueva operación Quimera Sinceramente Me parece un poco soso Me parece un menú Un poco sosito Sinceramente Me parece un poco Soso No sé si será el mismo menú Que el modo Outrek O el evento Outrek ¿Por qué? Porque no hace referencia Nada del evento ¿Vale? Supongo que habrá dos Supongo ¿Vale? Igual Sí, igual no No lo sé Igual hay dos menús Uno para el evento Uno para el evento de Outrek Y cuando se quite Outrek Que en fin no me sale Cojones Cuando se quite el evento Outrek Tendrá Esta pinta Yo al menos Es como lo creo ¿Vale? No sé si será cierto Si no lo será Pero bueno Vamos a ir quedando Esto por aquí Y sinceramente chavales ¿Qué os parecen los nerfeos Que van a hacer? A mí me parecen todos Perfectamente bien ¿Vale? O sea me parecen todos Correctos Ya que Él necesitaba un cambio Sí o sí Es el personaje más usado Es un personaje Que está en todos los equipos En todas las partidas Sí o sí O sea Tengas un nivel 0 O un nivel 400.000 Él va a estar en el equipo El tema de las secundarias También lo veía muy correcto ¿Vale? No es normal que Bueno no es lógico Que un arma secundaria Sustituya a la principal Y yo la llevo sustituyendo Desde Desde que es conocida Como secundaria Vaya Así que chavales Sinceramente Espero que les haya gustado Por cierto Hoy seguramente habrá Algo interesante Hoy habrán Más noticias De la versión quimera O del modo Outrek Así que Estaremos atentos Igual hay más nerfeos O más bufeos De ciertos personajes Así que Os tendré informados Así que Sinceramente chavales Espero que les haya gustado Si os ha sido Muy buenas Suscribiros En un siguiente vídeo Adiós